El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, informó a través de su cuenta de Twitter que este 1 de octubre conversó vía telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con motivo del nuevo acuerdo comercial alcanzado este domingo por los tres países. Señaló que los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos coincidieron en que el nuevo tratado consolidará a la región como una de las más competitivas del mundo. Previo a este anuncio, el presidente afirmó vía Twitter que la modernización del acuerdo comercial entre los tres países concluyó tras 13 meses de negociaciones y se logró un acuerdo. Ganar, ganar, ganar. Notimex